Comandante Por donde tío? A lo bully, le puedo decir que te pasaste el lugar Hortime Cave Work Improgram Ojo Cero 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 Vale, ahora vengo Sabes que dolo maestro es muy fácil El primero es RACY SIDA A ver acá Perfil de XSUNIX A ver que nivel tiene A ver, me voy a buscar por él Vale, a ver Youtube Nicolás Cabalier Ostras Está en vivo Está muerto El primero es RACY Vale tío, ya te digo eh Está cargando ahí Internet de 80000 Eso se sabe Sample text Cero personas mirando Está en el negro tío Espera que el... El... El lag de... Dos directos te reales Por qué juegues este Hard en... En práctica tío, si es un Hard? Y mi madre lo es este Ahora si Ahora si funciona Suscríbanse a mi canal Hay que chupar sub, tío Hay que ser como son Ahora salimos del tarseo de YouTube Sí, gracias Ojo Como soy tan harko voy a practicar un Xtreet Demon Porque es lo que se ha ocurrido La 3, 1% Eternal Abbey, 2% Autisticidad hace 2% La cadarra hace 4% La acuja es el 100% Ah, que quería Los juegos 30% 30% Grudeback 50% Me duele el corazón Había un Un Demon que era Easy Demon Pero era Hard Demon ¿Qué se pasó ahí? ¿Qué se pasó ahí? Pues no lo sé Por favor, un Demon Con Stress Play Por favor, que me aburro Un đến Esas Un soils DRAX Ahí no se escucha Se escucha ahí Si, no se que onda boludo No se que onda, son haters boludo Me gané Sentiroso Pasate el streamer 3, Flavio Eh, no me cargan mis niveles Ahora Pasate mi streamer 3, Flavio Que ni quaza A todos mis niveles le dan dislike boludo Un prefecto Ah, ya me pasé todo truchado, ya no Ya no, ya me para Ya no, ya no Gracias por ver el video.